Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz una vez más Y ya estamos aquí de nuevo con todos vosotros Esta vez para recomendarles y explicarles Como conseguir la nueva versión de Youtube Kids, una versión de la popular aplicación de vídeos de Youtube Pero orientada para niños Lo primero que hay que decirles es que esta aplicación No la vais a encontrar en el Play Store de Google Ya que de momento solo se ha lanzado para iOS y Android en Estados Unidos Pero desde el post de Android 6 en la descripción del vídeo Vais a encontrar el enlace directo para la descarga del APK Bien, una vez descargada el APK Nos vamos a ir a nuestro explorador de archivos predeterminado Y nos vamos a instalar el APK Como veis yo lo tengo aquí arriba Este que se ve en la televisión con el símbolo propio de Youtube Simplemente le vamos a dar Le vamos a clicar y le vamos a decir instalar Como veis yo ya la tengo instalada O sea que le voy a dar a cancelar Vamos a ir para atrás Y nos vamos a nuestro cajón de aplicaciones Y vamos a ejecutar Youtube Kids Para que veáis lo que nos ofrece Decirles de que tan solo, lógicamente Como solo está disponible para Estados Unidos Todo el contenido está en el idioma inglés Pero bueno, es una aplicación muy buena Y especialmente orientada para nuestros críos Y más estando en inglés Supongo que a nuestros críos, por lo menos al mío No le importa Y aparte aprenden un poquito de inglés Como veis ya la animación de inicio es espectacular Una aplicación muy lograda por parte de Google Tenemos varias secciones aquí arriba Recomendadas Para visionar shows O sea los, por ejemplo, Barrio Sésamo Thomas y Friends Pocoyo Tarkington Cat The Fusis Jim Henson Family Peppa Pig Vamos, las series favoritas Que más les gustan a nuestros hijos Lo que ya os digo Que es en idioma inglés ¿Qué más tenemos? Para escuchar música Siempre orientada para los más pequeños Es una aplicación que le vamos a poder dejar tranquilamente Sin que puedan acceder a contenido extraño O contenido que no sea para sus edades Y aquí tenemos la opción Aprender Y después tenemos una opción para buscar Donde podremos encontrar siempre Relacionado para críos O sea, una aplicación muy segura Finalmente En la aplicación Tenemos aquí la opción paterna Donde para entrar a los ajustes Tendremos que marcar estos números Que nos indican aquí en inglés Por ejemplo Voy a entrar yo para que veáis los ajustes 7 2 0 Ahora se nos abren aquí los ajustes Donde vamos a poder Seleccionar por ejemplo Un tiempo de uso para la aplicación Está configurada En 30 minutos por defecto Pero podemos ponerle lo que queramos Entonces por ejemplo Ponemos 30 minutos Le damos a Start Teamer Y ya se lo podríamos dejar Tranquilamente a nuestro A nuestro chaval A nuestro crío Que a los 30 minutos Se saldría de la aplicación O sea, ya no tendría permiso Para utilizarla Vamos a entrar de nuevo Ahora han cambiado los números Es un control paterno Para que los críos No puedan acceder Y en los settings O sea, en los ajustes Tenemos para habilitar La música de fondo Los efectos de fondo Y la propia búsqueda Y tenemos para limpiar El historial Y bueno, para mirar Los términos de servicio Y la propia versión Que sería la 1.055 Bien, vamos a seguir Con nuestra navegación A través de la aplicación Y bueno, vamos a irnos Por ejemplo a recomendados Esto de recomendados En un principio Cuando lo instaléis No os va a salir Os va a salir Al cabo del tiempo Cuando ya hayáis utilizado La aplicación Ella misma os va a recomendar Vídeos graciosos Vídeos relacionados Con vuestras búsquedas Bien, como veis aquí Tenemos vídeos virales Por ejemplo En cuanto Siempre orientado para críos Vamos a ver este Son vídeos graciosos Y vídeos Para toda la familia Si clicamos Vamos a ir a la lista De reproducción Donde abajo tenemos Vídeos relacionados Volvemos a clicar Se hace pantalla completa Como veis Son vídeos súper graciosos Y siempre orientados Para los críos pequeños Vamos a irnos para atrás Vamos a irnos a la opción Shows Y por ejemplo Aquí veis como tenemos Barrio Sésamo Tomás y Friends Vamos a entrar en Pocoyo Por ejemplo Que le encantan los críos Y como os digo Es en inglés Le damos Es una aplicación Muy muy lograda Y que estoy deseando De que se lance En los demás mercados Del mundo Para que así salga En castellano Para nuestro país Pero bueno De momento Es una muy buena opción Para que los más pequeños De la casa También practiquen Y aprendan inglés Vamos a ver Que más hay relacionado Como veis Todo referente a Pocoyo Si nos vamos a la música Aquí tenemos Diferentes clases de música Siempre orientada Para los más pequeños Vamos a poner Por ejemplo La de los patitos estos Y vais a ver Que espectacular Tanto en la visión Como en todo Como veis Son clásicos juveniles O sea Infantiles De todos los tiempos Y Una aplicación Que se lo van a pasar Muy bien Vamos a la opción Aprender Y vamos a ver Por ejemplo Vamos a darle A este mismo Y acabamos el vídeo Ya os digo Que en el vídeo Os voy a dejar el enlace En la descripción del vídeo Con el post directo Android 6 Donde vais a encontrar El APK Para instalarla En cualquier dispositivo Android Sin necesidad de esperar Que llegue al Play Store De España O de vuestro país Esto es en plan karaoke Para ir cantando Al ritmo de la música Y en inglés Todo está en inglés Recordad Como veis Una aplicación sensacional Que ya os digo Que os voy a dejar El enlace Al APK directa Para que el que la quiera La descargue Y la instale De manera manual Una aplicación Super recomendada Para los más pequeños De la casa Subtitulado 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 Gracias.